¿Sabes por qué el sable de Darth Vader es rojo? Hola, soy María Fornieles y quiero hablarte hoy de elementos visuales aplicados a tu imagen personal. El lenguaje visual es un lenguaje como otro cualquiera. Tiene normas, excepciones, tiene su léxico, tiene sintaxis, tiene su pragmática... Tu objetivo es utilizar los elementos del lenguaje visual para mostrar las ideas de tal manera que tu público sea capaz de reconocerlas. Existen tres sitios donde puedes utilizar los elementos del lenguaje visual para tu marca personal. El primero de todos es el estirismo. Tu forma de vestirte o de peinarte puede decir mucho de qué eres. El segundo es el lenguaje corporal. Tu manera de sentarte o de presentarte pueden hacer un entorno amigable o, por el contrario, una situación bastante hostil. Por último, tu identidad corporativa, que se puede ver en tu logotipo, en tu web o en tus tarjetas de visita. Le voy a poner un ejemplo de una persona que seguro reconoces. Steve Jobs. Su lenguaje corporal era sereno, tranquilo, pero muy firme. Lo podías ver en sus presentaciones explicando todo perfectamente. Su estilismo era muy sencillo. Una camiseta negra con un cuello alto y unos vaqueros y un calzado cómodo. Su imagen corporativa la conoces perfectamente. Minimalista, pero muy estilosa. En el mundo del diseño gráfico, los diseñadores gráficos utilizamos cuatro elementos para que nuestras marcas funcionen sí o sí. Haz que tus elementos visuales te hagan diferenciarte. No se trata de innovar ni de crear nada nuevo, se trata simplemente de que la gente sepa distinguir entre tú y tu competencia. Haz que tus elementos visuales sean flexibles, porque puedes utilizarlos en diferentes plataformas, desde tu página web hasta papel de regalo, si hace falta. Haz que funcionen individualmente. De esta forma, cada elemento visual de tu marca tendrá un valor como unidad. Haz que sean coherentes. Si todos los elementos comparten características comunes, tu imagen personal será mucho más valiosa. Como te he dicho al principio, el lenguaje visual es un lenguaje en sí mismo. Cada elemento tiene su propia sintaxis, tiene su gramática y tiene su pragmática. Si quieres empezar a construir los elementos visuales de tu imagen personal, te recomiendo que empieces con el color. En el ejemplo que veíamos, el sal de Darth Vader es rojo, porque el rojo simboliza la violencia. No tiene por qué ser tu caso. Así que elige bien y que la fuerza te acompañe. Gracias. 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 Gracias.